La colecta arquidiocesana anual Yemuasai del 1% se concreta este fin de semana. Yemuasai es una palabra guaraní que significa esparcir la semilla y como iglesia arquidiocesana se busca hacer efectivas las palabras de San Pablo que dicen Sepa que el que siembra mezquinamente tendrá una cosecha muy pobre, en cambio el que siembre con generosidad cosechará abundantemente. Que cada uno dé conforme a lo que ha resuelto su corazón, no de mala gana o por la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Es una ocasión privilegiada de encuentro como iglesia para crear conciencia y fortalecer en el pueblo de Dios el sentido de corresponsabilidad para el sostenimiento de la obra evangelizadora de la iglesia en nuestra arquidiócesis.